Hola a todos, desde las Bibliotecas de Pielagos queremos proponeros un taller de creación de personajes. Os vamos a proponer tres sencillos pasos para que creéis vuestro propio personaje de fantasía. En el primer paso tienes que elegir los atributos de tu héroe o heroína. He seleccionado cinco puntos para que tú elijas en el primero. ¿Qué tipo de héroe o heroína? ¿Amazona, mago, guerrero? Eliges uno. En el segundo, ¿cuál es su elemento? ¿Agua, fuego, eléctrico, planta, roca? El tercero es el físico. Tienes diez puntos que tienes que distribuir entre cinco atributos físicos dando más importancia a los que tú consideres que son más relevantes en tu héroe. Haces lo mismo con los atributos psíquicos. Tienes diez puntos y los distribuyes pensando así cuáles son las características principales. Por último, elige el arte que le representa. Música, literatura, pintura, cine, teatro... En el segundo paso vamos a describir al héroe o la heroína. Utiliza más o menos diez líneas para describir sus principales características pero también el mundo en el que vive o su ecosistema. Y el tercer paso es el de dibujar a tu héroe o heroína. Trata de realizar el dibujo en la técnica que más te guste o en la que mejor se te dé. Bueno, aprovecho la ocasión para saludaros a todos y desearos que estéis muy bien. Hasta luego.